¿De dónde salió todo esto? Coño, que fue mi abuelo el que se llevó al tuyo de Nigeria para Cuba. Echame una mano para que lo denuncia, mi herma. ¿Tú sabes de dónde salió esto? ¡Para ahí, chica! Eso no explica nada. Allá en Cuba se llama regla de ocha, santería. En Brasil se llama candomblé, pero en la misma purumba tu abuelo dejaba un poco de gente en La Habana y luego seguía en el mismo barco para Río de Janeiro. No interrumpas más que si fuera una misa de su santidad el Papa. ¿Tú estarías quietecita? Ay, perdóname, Celia, pero es que esto es más fuerte que toda mi fuerza. ¿Y si un ancestro de esos se me mete por dentro del cuerpo? ¡Eh, cómo me la maravillaría yo! ¡Eh, cómo me la maravillaría yo! ¡Ah! ¿Qué ancestro de los ocho cuartos? ¿Tus ancestros no están aquí? ¿Iban a misa los domingos? ¿Jamás hicieron brujería? ¡Uh! Pero qué equivocadita tú estás, chiquilla. Mira. ¡Ay, mi abuelita! Mi abuelita era de Jerez de la frontera. Mi abuelita no se podía aguantar, era vidente. Y veía las cosas antes que pasaran. Por ahora, mi abuela de Jerez, de mi tierra. ¡Ay, mi abuela! ¡Ay, mi abuela, mi abuela, mi abuela! Mi abuelita tenía una olla. La metía debajo de la cama. Y a la olla yo no sé lo que hacía, que la convertías en bola infernal. Y en la bola dice que veía que me iba a caer chiquilla. ¡Oye! Lo que cualquier día nos puede pasar. Metía en la bola pellejo de rana. ¡Hapi, marihuana! ¡Diente, tortobá! ¡Hapi, pedi! Haciéndose un porro con un cepillo. ¡Uy! 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 ¡Ay, grifota, grifota, grifota! Perdía en la bola, miraba. Y por bulería cantaba y bailaba. Y en un trobal en bajo que nunca entendí. Mirando en la bola me decía así. ¡Quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí! Y ahora mismo te lo voy a decir. Mi abuelita no es señor secreto. Pero esto no es una caballera. ¿Vale? Su mano me deja. ¿Ahora su mano? De leerle en su mano el destino. Y de decirle cuál es su camino. Con pata de cabra, con cien lagartijas. ¡Sigamos!